Denuncias al 1176 delataron a sospechosas quienes fueron capturadas con droga y dinero en efectivo dentro de sus viviendas durante un operativo realizado en Huaycará de Golfito. Oficiales de la Policía de Control de Drogas del Ministerio de Seguridad Pública detuvieron durante las últimas horas a dos mujeres que figuraban como sospechosas de integrar una organización dedicada al ilegal expendio de drogas a pequeña escala. Esto se dio en la Esperanza de Río Claro en Huaycará de Golfito, en la zona sur de nuestro país, cuando los agentes efectuaron dos allanamientos que consiguieron la captura de Figueroa, de 29 años, así como otra mujer de apellido Campos, de 41, ambas costarricenses y sin antecedentes. Control de Drogas comenzó a investigar a las mujeres el 15 de abril del año anterior, pues fueron denuncias en ocasiones ante la línea confidencial y gratuita de la PCD 1176. Ambas operaban en la Esperanza, lugar que es considerado conflictivo. El trabajo de la PCD consiguió la desarticulación del narcogrupo, al que le decomisaron 44 dosis de droga, que en apariencia estaban listas para la ilícita venta y 17 mil colones en efectivo, dinero presuntamente obtenido tras la comisión del delito. La Esperanza, comunidad del sur costarricense, se había convertido en el centro de operaciones de las ahora detenidas, situación que estaba generando en la población el aumento de asaltos, robos, violencia y drogadicción, tal y como lo reveló la investigación seguida por los antidrogas.